Muy bien amigos, continuamos con más dibujos, sí, después de haber hecho a Oko, sí, el personaje principal de Oko ¡Hacemos aventuras! ¡Hacemos héroes! Vamos a hacer ahora a su compañerita, sí, una de sus grandes compañeras amigas, está Edwin, sí En esta hoja de rehuso, mis amigos, para toda la bandota, para todos mis amigos, para todo el cuerpo diplomático de los niños en este mundo Ahí les va, ahí les va este gran dibujo de Edwin Un personaje que es compañera de Oko, este amigo, ahí les va mis amigos, en una forma muy correcta para todos ustedes Espero que lo vean bien, para que ustedes también lo puedan dibujar, ahí les va compañeros Miren, primero, como siempre, los ojos, este personaje por los ojos destaca De hecho, este personaje viene siendo, me imagino que el autor de estos personajes es el mismo que creó ¿Cómo se llaman estos chicos? Este, esta serie para adultos, ah, ya se me fue el nombre Pero miren, estamos bien, estamos muy bien, estamos demasiado bien, mejor dicho Rick y Morty, cierto, Rick y Morty Si nos ponemos a ver bien, tienen la misma originalidad de esos personajes Así es, así es Ah, muy bien Desde luego, maravilloso Así lo debes hacer, amigo Ok Ok, 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 bien Bien, ahí vas, de maravilla, mi amigo, de maravilla Como que ya no pinta muy bien esto, ¿verdad? Espérenme Dale, continuamos No nos cambie de marcador Para que no nos delata En consteer, vamos a ponerle aquí, eso es Es el cabello de Eddie ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Vamos muy bien Yeah, de maravilla Así es Con seguridad, amigos Muy bien Ahí la vamos haciendo de maravilla Continuamos con el rostro ¿Andas? ¿Cómo la ven? Ya está acabando también aquí Permítanme En continuamos Otra vez vuelvo a cambiar Porque No me estaba gustando mucho este marcador Tuve que intercambiar por otro Continuamos, mis amigos Está sencillo este dibujo Ustedes, si yo lo puedo hacer También ustedes lo pueden hacer Sí, ¿cómo no? Claro que sí, señor Uno Dos Eso es Muy bien Son dibujos muy sencillos Que lo pueden hacer Muy geométricos Desde luego Que todos tenemos la oportunidad De poder procesar En nuestras mentes Y así Hacer un buen dibujo Ok Vamos de maravilla Mis amigos Vamos de maravilla Tienen unas grandes caderas Tienen unas grandes caderas Estos personajes Yeah Sí Muy bien Ok Y nada más Tienen cuatro dedos Por lo que se ve Muy bien Muy bien Tienen unas mallas Tienen unas licras Ok 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 Así Perfect Perfect El plumón No nos espantemos Porque ya no va a traspasar Porque ya está A punto de morir Esto Enseguida Andas muy bien Ok Vamos bien Amigos Vamos muy bien De maravilla Lo están haciendo Perfectamente Perfectamente Su calzado Unas botas Cuadraditas Muy geométricas Y ya está acabando Así es Así es Oh sí Muy bien Así es Tenemos entonces Edín De Oh Seamos héroes Por de ellos Por de ellos Ahí queda Ya se está acabando Este marcador Pero nos salió De maravilla Mis amigos Sí Edín En una sola toma Mis amigos Como debe ser Para que ustedes Vayan Comprendiendo más Lo que significa El don De dibujar Sí Ahí está Yeah Otro personaje Más de ojo Seamos héroes Muy bien amigos Denle su like Y nos vemos En el siguiente video Manden comentarios Digan que es lo que quieren Adelante Con mucho gusto Los voy a leer Y voy a ver Hasta que punto Puedo llegar Para poder conceder Sus deseos Nos vemos Yeah De ellos Estudios Sí Y De ellos